Tienes tu magia y no está tan bien Pero tenerla destinal fue Puede que sientas temor, pero tal vez sea genial ¿Qué tal si aceptas ya tu magia? Y le haces parte de tu ser Pon solo un poco de tu magia, déjala activar Mezcla bien la situación y todo va a estar mejor En segundos verás como el cambio se da Porque al aceptar tu magia, todo va a cambiar para bien Acepta ya tu magia, déjala salir, suéltala ya Apréndete tu magia Lo que hagas te podrá hacer feliz Pues la magia es parte de ti Que en tu camino hay que no puedes quitar La fuerza en ti hará tus sueños realidad No te escondas más de la magia que hay que usar Así ya nadie daño te hará Tienes tu magia y no está tan bien Pero tenerla destinal fue Si atenta estás, un buen amigo harás Y lo lograremos juntas Y lo lograremos juntas Acepta ya tu magia Déjala salir, déjala salir, suéltala ya ¡Claro vamos! To te que te dejo Y lo lograremos juntas Y la緒 Grado Person Lo lograremos juntas Lo lograremos Lo lograremos juntas por